Hablemos de cáncer de cuello uterino. ¿Qué es? Es el crecimiento anormal y descontrolado de células malignas en el cuello del útero. El principal determinante de este tipo de cáncer es la infección prolongada por el virus del papiloma humano, BPH. Signos y síntomas. Sangrado anormal entre periodos con mal olor. Dolor pélvico e hinchazón en las piernas. Relaciones sexuales dolorosas. ¿Sabías que en Colombia es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres entre 30 a 59 años? Más de la mitad de las mujeres diagnosticadas con cáncer de cuello uterino fallecen por esta causa. El cáncer puede afectar a cualquier persona sin importar la edad. Por eso es importante prevenirlo. Ten en cuenta, el cáncer de cuello uterino se puede prevenir a través de una vacuna y si se detecta a tiempo, es curable. Conoce más en www.regalodevida.com ¡Suscríbete al canal!